Y a esta hora, cuando son ya las 6.55 minutos de la tarde, si los lentes no me fallan, continúa generando su información, esta vez en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, donde Piedad Córdoba está tomando la palabra. ...más para alcanzarla. Y por ello, yo siento, y lo hemos comentado en espacios cerrados y en espacios abiertos, que Nicolás es un berraco, porque tiene uno que tener muchos cojones para resistir todo esto. Y sobre todo, yo que lo conozco, sé que trabaja colectivamente, que lo hace con toda la gente que crea en este proceso, con todos ustedes, con Diosdado, con Cilia, con lo que significa Delsi, la vicepresidenta, o sea, mujeres al poder, trabajando por la reconstrucción de un país tan amenazado como este. Por ello, nosotros no tenemos que decir, cuenten con nosotros, nosotros somos eso mismo, y ahí vamos a estar. Y ahí, aunque nos cueste la vida, como dice la canción. Jimmy, mi compañero de Colombia y algunos otros, venimos con el afán de llenarnos de entusiasmo de todo esto que significa el Congreso, porque nuestra situación es bastante difícil. Yo pensé que ya habíamos visto todo en el gobierno de Uribe, es más, pensé que lo habíamos visto con Pinochet, pero Pinochet le queda bajito a lo que está haciendo Duque, un gobierno asesino, un gobierno que se cree dueño de la vida de nosotros y del pensamiento, que pretende bloquearnos, pero que no nos va a dejar cansados. Nosotros seguiremos luchando, nuestros muchachos, los que están dando la pelea, nuestras muchachas que están siendo asesinados, cuentan con nosotros, y nosotros estaremos ahí hasta el final de la jornada, hasta lograr acabarlos, hasta cambiarlos. No puede ser posible que Colombia siga en la época de Santander. Nosotros también somos bolivarianos, nosotros también somos América Latina, nosotros también queremos una señal de cambio. Por eso siempre estaremos con Cuba, siempre. Colombia, como siempre, hoy se abstuvo de votar a favor de Cuba, pero no se abstiene de solicitar cuando requiere la ayuda. Pero nosotros y los demás pensamos distinto y queremos a Cuba. Le agradecemos como amamos a Venezuela, como amamos a Chávez. Y todo esto, todo esto que estamos haciendo aquí, es producto de lo que visionó el comandante Chávez, lo que él fue cada vez más elaborando, perfeccionando, y yo creo que estaría muy feliz si estuviera aquí, pero desde arriba nos está viendo, porque vino muchísima gente, Dios dado. De verdad que esto es un éxito impresionante. Todos vinimos de una u otra forma, pero llegamos y vamos a seguir estando aquí. La pelea de Venezuela es de nosotros también, y la pelea de Cuba es de nosotros también, la pelea de Palestina es nuestra también, y la pelea de los pueblos perseguidos del mundo es nuestra pelea. Siempre cuenten con nosotros. Nosotros volveremos a Colombia a seguir trabajando, y de pronto tendremos que parodiar la canción de Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? Pues nosotros estamos dispuestos a encontrarlos y a no dejar que desaparezcan más. No va a desaparecer nuestra constancia, nuestra lucha, nuestro compromiso, nuestro amor por la revolución bolivariana y por eso estamos aquí. Yo amo independidamente a Cuba y a Venezuela, y amo y admiro a Nicolás Maduro y a todo su equipo, porque han sido capaces de demostrar que Trump dijo que ya se iba, se fue él. Ese señor Duque de Colombia decía, te quedan 15 días y el que se va a ir es él. Aquí estamos los que creemos en otro mundo, en otro país y en una revolución. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que vivan todos los pueblos del mundo que luchamos por la libertad y que luchamos por la igualdad! ¡Mil gracias! Muchísimas gracias, querida Piedad, por esas hermosas palabras para nuestro pueblo venezolano y para nuestras delegadas y delegados. Entonces invitamos a este espacio a nuestro querido camarada, compañero Evo Morales Ayman, para que despida este Congreso. ¡Adelante, camarada! Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano Ciudad, hermano Adán, hermano Piedad y a todas las delegadas y delegados. Primero, expresar nuestra enorme alegría nuevamente a estar reunido acá, pese a la pandemia, y nuestro respeto, nuestro cariño, hermano Presidente Comandante Nicolás Maduro. Reunimos acá para debatir problemas sociales, problemas políticos, problemas organizativos, temas económicos, no solamente para Venezuela, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Venezuela, de organizar este gran, lindo acto, con motivo del Bicentenario de Carabobo. Al escuchar el documento final de este evento internacional, nuevamente reflexionamos qué tan importante es el antiimperialista. El imperialismo es el peor enemigo de la vida, es el peor enemigo de las nuevas generaciones. Y como responsables de la liberación de nuestros pueblos, no identificamos a los enemigos internos y externos, seguramente los pueblos van a ser derrotados. Yo me acuerdo perfectamente cuando, hermano Hugo Chávez, que decía, la unidad, ¿qué es tan importante? La unidad es el triunfo de los pueblos, la unidad es la derrota del imperio. Por eso, hermanas y hermanos, a partir de este evento, nuevamente ratificar esa unidad, en torno a principios, valores, programas, en base a nuestra identidad, en base a nuestra cultura, pero sobre todo, en base a la defensa de nuestros recursos naturales. Estamos convencidos de que estamos acá, y a partir de este momento, como también de muchos eventos, cómo convencer a nuestros pueblos, que es tan importante la liberación de los pueblos, eso pasa por la defensa de nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos, yo solamente decirles que, compartir esta experiencia, comunidad, también hicimos algo de historia desde Bolivia, una lucha permanente, con seguridad, unidos, vamos a seguir derrotando a ellos, los enemigos internos somatíos del imperio norteamericano. Yo sugeriría, hermanos, hay que comer plátano maduro para ser antiimperialista, y seguir los pasos del hermano Nicolás Maduro para derrotar al imperialismo, como está derrotando hasta ahora, hermano Nicolás Maduro, con su pueblo revolucionario, con el pueblo venezolano. Mi respeto, mi admiración, y a todas y a todos. Para terminar, ayudenme a decir, ¡Que viva la Pacha Grande! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Que viva Evo! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la resistencia de los pueblos indígenas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Buenas, ¿te oyes? Buenas, ¿te oyes? Y en este momento se desarrolla el acto de clausura del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. En este momento participaban hace pocos minutos la ex senadora Piedad Córdoba, así como también Evo Morales Jaima y los distintos actores y movimientos sociales que han participado durante estos días desde el Hotel Meliá Caracas. Se reiteraban toda la lucha, el compromiso, la unidad que deben tener los pueblos del mundo en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que han atacado cruelmente a la República Bolivariana de Venezuela, a Cuba, a Rusia, China, Palestina, entre otros pueblos del mundo. También han mencionado que junto a la juventud es necesario relanzar una red progresista latinoamericana por la lucha, por la paz, por el compromiso de la paz mundial. También han mencionado que es necesario avanzar hacia una creación internacional comunera con organizaciones sindicales y sociales. Más temprano también hacían un recuento de toda la lucha que han tenido la juventud de los pueblos del mundo. Proponen también crear una plataforma de comunicación internacional Hugo Chávez para fortalecer la Universidad Internacional de Comunicaciones a través de las cuales sea solidaria esta estructura para el diseño de contenidos en tiempo real que permita la batalla desde el centro de la noticia. Más temprano se pronunciaban los jóvenes de Uruguay y mencionaban que es necesario anexar la estructura propuesta de la plataforma, la unidad de planificación y seguimiento de la lucha de organizaciones y comunicadores, rescatar toda la memoria histórica de la patria grande mediante la promoción de bibliotecas digitales. Y mencionaban además la proclamación por la libertad de todos los perseguidos políticos de Estados Unidos, las violaciones de los derechos de las mujeres que son atacados en el mundo sin alguna justicia social. Trabajar contra la censura y la violencia a los pueblos era una de las propuestas de la mesa de comunicación que más temprano ellos intervenían en este acto de clausura que se desarrolla desde el Salón Manzanares del Hotel Melilla Caracas con la participación del diputado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, así como también Evo Morales. Y el coordinador de esta actividad, Adán Coromoto Chávez. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde el Hotel Melilla Caracas. Hermanos en la lucha de los pueblos por un mundo mejor, Adán Chávez y el camarada Diosdado Cabello. Quiero aprovechar también de enviarles un saludo de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que tenía pensado también venir a saludar este Congreso Bicentenario y que fue una de las mujeres claves para que pudiésemos organizar cada uno de los elementos de este Congreso. Así que un abrazo solidario a una compañera que está de pie frente al imperialismo y que hace poco estuvo en una gira por el mundo buscando las vacunas del pueblo venezolano como una mujer digna, hija de Chávez, hija de Bolívar, antiimperialista. A continuación, palabras del Coordinador Nacional e Internacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, querido profesor Adán Chávez. Adelante. Gracias, Andréina. Buenas noches a todas y a todos. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Diosdado, Piedad, Evo, sobre todo Evo y Piedad, gracias por estar aquí con esa solidaridad de siempre, con ese ímpetu de siempre. Y en este caso están acá Piedad y Evo como vocera y vocero de todos ustedes, compañeros y compañeras, delegados y delegadas del mundo en este gran encuentro bicentenario de los pueblos del mundo. Permítanme comenzar por agradecer al equipo que me ha ayudado a coordinar a Andréina los grandes esfuerzos y las dificultades que hemos vencido para que ustedes nos estén acompañando acá en este encuentro. Fueron meses de intenso trabajo. Aquí hemos compartido durante tres días en presencia y virtualmente, ustedes saben, se ha estado conectando una gran cantidad de compañeros y compañeras de todo el mundo. Fueron más de tres meses de intenso trabajo y hay que agradecer entonces a ese equipo que ayudó a coordinar a Andréina. Pero fundamentalmente para ustedes, compañeros y compañeras, ustedes son los verdaderos protagonistas y las verdaderas protagonistas. Ustedes nos ayudaron a vencer todas las dificultades que se nos presentaron en el camino, sobre todo los empeños del imperialismo y sus aliados a través de saboteos de diverso tipo de impedir que ustedes llegaran acá. Juntos los vencimos y por supuesto la pandemia con la que hemos venido luchando, hemos logrado avances y vamos a terminar de vencer. Ese es un primer punto que es importante destacar. Lo otro, bueno, de repente no nos corresponde o no deberíamos decirlo nosotros directamente. Ustedes son los principales evaluadores. Lo ha dicho Piedad en sus palabras y por eso lo retomo. La evaluación que tenemos es que efectivamente de todos los eventos que hemos hecho en estos encuentros internacionales, este es el mejor de todos hasta ahora. Bueno, y es una muestra de los avances. Dentro de esa evaluación nosotros pensamos que efectivamente es una muestra de los avances. Es decir, cada evento que realizamos y no solamente los que se han hecho aquí en Venezuela, los que hemos de manera articulada, integradora, hemos realizado en otros países antes de la pandemia. Es una muestra de cómo venimos efectivamente avanzando en estos objetivos fundamentales de la revolución continental y mundial. Es decir, cada evento que organizamos muestra entonces cómo vamos logrando mayor integración. En las mesas se estuvo discutiendo en estos días, además de lo que a través de los encuentros virtuales debatimos en los tres meses de preparación, de consolidación de los diferentes sectores que están participando. En las mesas acá, pues, como dijimos el día que instalamos el evento, que continúe el debate. Y así se hizo. Continuamos el debate. Y casi todas las mesas plantearon la necesidad de seguir profundizando en los métodos de articulación, de integración, para seguir logrando unidad, unidad verdadera entre los diferentes movimientos sociales, sectores, partidos políticos, de izquierda, progresistas de todo el mundo. Los compañeros que participaron en las diferentes mesas, nosotros mismos estuvimos en algunas, no pudimos estar en todas, por supuesto, pero tenemos la información, la sistematización, como llaman los especialistas, de todo lo que se hizo en cada una de esas mesas. Entonces, se insistió en lograr de mejor manera esta articulación, porque decían muy claramente algunos de los compañeros en ese debate, que es maravilloso darse cuenta, y yo creo que efectivamente es así y por eso lo traigo acá en este momento, darse cuenta que si comparamos lo que sucedía hace cinco años atrás en nuestro continente, en otras partes del mundo, en lo que a convocar y lograr reunir a los delegados y delegadas de todos estos sectores y diferentes movimientos sociales, políticos, partidos políticos, lograr reunirlos y reunirlas en un solo evento, hace años atrás era prácticamente imposible. Y hoy nos encontramos acá, y existen y seguirán existiendo algunas diferencias con respecto a algunos temas, diferentes puntos de vista, pero nos hemos ido dando cuenta a medida que vamos avanzando que tenemos más coincidencias que divergencias, y que eso nos anima y nos impulsa a seguir concretando lo que hemos denominado la Agenda de Trabajo Conjunto Mundial. Y aquí están los resultados, un resumen está en la declaración final que leyó la compañera boliviana. Hay elementos allí concretos, permítame rápidamente mencionar dos. Uno, el que estoy diciendo, la unidad. Y teniendo en cuenta experiencias de diferentes países, diferentes movimientos, y el ejemplo de Venezuela, sin duda, humildemente lo decimos, y ustedes mismos lo han manifestado y lo siguen manifestando, por eso también lo digo, con humildad lo decimos, el ejemplo de nuestro Comandante Eterno y todos los compañeros y las compañeras que venimos con él desde hace años en este proceso. Es el llamado y seguir luchando contra el sectarismo, el dogmatismo, que eran las cosas que nos impedían, hace años atrás, reunirnos, a veces en un mismo país, reunir partidos que se decían de izquierda y no se podían ver entre ellos mismos. Eso se ha ido superando, no todo está resuelto, y por eso hay que seguir trabajando muy duro. Pero los avances son maravillosos. Unidad verdadera, derrotando sectarismos, dogmatismos, eso nos lo enseñó aquí Chávez. Y hay, por supuesto, ejemplos, decía, en otros países. Y nosotros seguimos empujando fuertemente en ese sentido. Y allí entra la participación, empeño de Chávez, aquí en Venezuela y a nivel internacional, la participación de la juventud, como lo decía Piedad también, y de las mujeres. Las mujeres que todas son juventud, ¿verdad? La participación de la juventud. Chávez nos enseñó eso, a todos y a todas. La juventud, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están las muchachas? Vengan, vengan, vengan. Generación de oro. Bueno, en eso seguimos avanzando en las organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, y aquí está la muestra de todo el mundo. Y en ese sentido, entonces, ahora es cuando nos viene trabajo fuerte, ¿verdad? Seguimos evaluando, hemos sistematizado, de allí van a seguir surgiendo más documentos, propuestas concretas para la acción en esa agenda común de lucha. Y nos seguiremos reuniendo de manera presencial, cuando se pueda, de manera virtual, pero en definitiva, como decimos en el llano, en nuestro llano venezolano, no le vamos a soltar los cachos al toro. Ese toro está bien agarrado por los cachos y no lo vamos a soltar. Y precisamente para seguir avanzando en esa lucha contra el sectarismo, contra el dogmatismo, y continuar fortaleciendo mucha unidad y actividades concretas de acción de lucha entre nosotros, hay dos propuestas que voy a mencionar rápidamente acá también, muy debatidas, y que yo particularmente pienso debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para irlas concretando en los próximos meses, los próximos años, pero lo más pronto que podamos. Y es, una, la escuela de formación de cuadros. Prácticamente todos los partidos políticos, los movimientos sociales, tienen escuelas de formación de cuadros, o están en formación, esas escuelas. Están en proyectos, pues. Porque todos estamos conscientes de lo importantísimo que es seguir fortaleciendo la conciencia revolucionaria, nos decía Chávez, incluso trabajar para que florezca la conciencia revolucionaria donde aún no existe, es decir, personas que no tienen pensamiento revolucionario. Pero hay que trabajar para que en esas conciencias florezca el pensamiento patriota, pensamiento libertario, pensamiento socialista, pensamiento revolucionario en definitiva. Y cuál es la propuesta que a mí me parece, dentro de la generalidad, que puede concretarse más pronto, que las escuelas de cuadro que ya existen, logremos verdaderamente articularlas. Y hay propuestas en ese sentido, de cómo hacerlo. Bueno, es la tarea que tenemos de aquí en adelante. Formar cuadros a nivel continental, a nivel mundial, articulando esas escuelas que ya existen. Y tendremos que seguir perfilando lo que se llaman los pensum de estudio comunes. Cada país tiene peculiaridades, cada región tiene peculiaridades. Pero también, como ya dije, muchas coincidencias en lo que significa formar cuadros para la revolución mundial. Y la unidad, entonces, que ya la mencionaba, la unidad. Hay propuestas concretas de cómo esa unidad seguirle dando forma, a través también de la integración, de, una de las palabras de moda, las redes, las redes de comunicación para la contraofensiva mediática. Y eso como materia de estudio dentro de la formación de cuadros. Dicho de otra manera, bueno, formar cuadros dentro de la lucha política, para la lucha específica que significa la contraofensiva mediática. Para seguir divulgando por todas partes la verdad sobre cada uno de nuestros pueblos. Para seguir contrarrestando la guerra mediática del imperialismo y sus aliados. Yo creo, verdaderamente, compañeros, compañeras, que es como ustedes mismos han dicho. Y ustedes mismos, hemos cumplido con las expectativas, seguimos avanzando. Ha sido un tremendo encuentro mundial que, por supuesto, nos continúa animando, impulsando a esa lucha integradora y liberadora. Muy afortunado que esté aquí con nosotros Evo, lo decía también Piedad. Nosotros decíamos en la instalación del evento, que hay que tener en cuenta que, y dentro de lo que es esa batalla de las ideas, los debates que continúan, la formación de cuadros, que el imperialismo, nuestros enemigos siguen siendo fuertes. Y van a seguir insistiendo para frenar los procesos libertarios en cualquier parte del mundo. Pero que tampoco las tienen todas consigo. Y que tenemos que aceptar y estudiar, evaluar qué errores se han cometido, para aprender de ellos y no volverlos a cometer. Me refiero a los sitios donde el imperialismo, y que nosotros los llamamos así, han logrado en algún momento, en esta última década sobre todo, algunos triunfos circunstanciales. Después de enormes triunfos en nuestra América, para referirnos a esta parte del mundo. Nosotros podemos decir que tuvimos una década dorada, con Chávez, Lula, Kirchner, Evo, etc. Y el imperialismo arreció y afinó sus recetas de golpes de Estado continuado. Y entonces vino una etapa de triunfos circunstanciales del imperialismo. Pero no lograron todo lo que querían. Entre otras cosas porque los pueblos continuaron la lucha. Parte de lo que hemos avanzado en estos años, con todos estos esfuerzos que venimos haciendo de internacionalismo revolucionario. Los pueblos han ido creciendo en conciencia, en organización, en integración. Y ahí tenemos el ejemplo de Bolivia. Le montaron una de las recetas de ese guión de golpe de Estado continuado del imperialismo al hermano Evo, al pueblo boliviano. Golpe de Estado de los más tradicionales. En Argentina aplicaron otro método. En Brasil, otra de las recetas. Algunos triunfos circunstanciales. Pero los pueblos continuaron en su lucha, con apoyo internacional, con esa integración que hemos logrado. Mucha exigencia a nivel mundial, apoyando la lucha de un pueblo como el boliviano. Y aquel gobierno fascista prácticamente se vio obligado a llamar a nuevas elecciones un año aproximadamente después del golpe. Y se demostró, el pueblo en la calle y el pueblo participando democráticamente en elecciones libres, abiertas, verdaderamente democráticas, demostró lo que los revolucionarios sabíamos, pero que alguna gente todavía dudaba. Los que todavía se llaman indiferentes, que no creen todavía en las revoluciones, algunos no apoyan al capitalismo, pero andan ahí en una incertidumbre que son los llamados indiferentes. En todos nuestros países tenemos indiferentes. Aquí en Venezuela los llaman los ninis, que no son ni una cosa ni la otra. Y sobre todo ese porcentaje de gente generalmente se confunde fácilmente. Para los que no estaban convencidos, pues incluso para los que apoyan los golpes de Estado, a los que tienen pensamiento de derecha, tuvieron que aceptar, se demostró, el pueblo oliviano demostró, con el apoyo de los amigos del mundo, que efectivamente no hubo ningún fraude electoral cuando le montaron el golpe de Estado al hermano Evo y que efectivamente fue eso, un golpe de Estado fascista. Se vieron obligados a llamar nuevamente a las elecciones y con los resultados se demostró lo que estoy diciendo. Incluso el actual presidente de la hermana República de Bolivia obtuvo una votación más alta que la que había obtenido Evo un año antes. Ahí está uno de los ejemplos, nada más, que relato así rápidamente, aprovechando que está con nosotros el hermano Evo. Ustedes recuerdan que Chávez decía cuando nos reuníamos, cuando estábamos juntos, decía Adán y Evo. En lugar de Adán y Eva, Adán y Evo. Y él a veces cuando tenía ganas de hacer anécdotas y de bromear un poco, entonces decía así porque, fíjense, el que tenía que ser Evo era yo. Porque mamá, y ese es un cuento que es real. Mamá, bueno, papá y mamá tuvieron seis hijos varones. Yo soy el mayor, Hugo era el segundo. Y mamá dice que tuvo tantos partos porque ella siempre quiso una hija, que no la tuvo. Pero cada embarazo que tenía era pensando que era la hembra. Pero que incluso inicialmente su plan, cuando se casó con el negro Hugo de los Reyes, ella de 18 años y Hugo de los Reyes de 20, su plan era tener dos hijos, una pareja, un... Y bien, estábamos escuchando los discursos que están siendo pronunciados precisamente en lo que es la jornada que se está realizando del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo que ya arriba a su tercer día. Y ya estábamos.